Fernando, permítame un segundo. Esta es la caja, acá adentro hay un tesoro. Estos tesoros que uno tiene y que sin duda te generan a ti cosas, sentimientos, emociones que podemos compartir con los demás. Es mi madre. Qué hermosa foto. Es la tinita. Esta es una foto que debe tener tres años. Mi madre hoy tiene 95, está en nuestra casa en una condición de gran fragilidad, ha perdido su autonomía y hoy me despedí de ella. A veces estoy para ella, a veces no estoy. Y es una etapa absolutamente diferente de la vida, un aprendizaje inmenso. Hace muchísimos años escribí un texto, una canción que se llama Los viejos y tal. ¿Y es una canción que le escribiste a tu mamá de hecho? Bueno, a mi madre le escribí una al principio, hace muchísimos años. Cuento muy breve, muy breve esta anécdota. En mi casa un día había una cajita como esta, que era la caja de los papás que siempre guardan sus documentos, sus cosas y tal. Y yo iba a esa caja de vez en cuando y la burgueteaba, qué sé yo, y ahí quedaba. Mis viejos se habían separado ya hace años y un día llegué a la casa, estaba aburrido, empecé a abrir cajones, me encontré con la cajita y saqué esta caja y apareció la libreta de matrimonio de mis viejos. Y cuando la vi, la empecé alrededor de los 18, 19, 20 años, por ahí. Y cuando la vi, yo soy el mayor, descubrí que faltaba dos meses, dos meses y medio entre el matrimonio de mis papás, de mis padres y mi fecha de nacimiento. Y me cae la teja, que debe no haber pasado un susto tremendo, pero tremendo, tremendo en aquellos años, en aquellos días. Ahora entendí muchas cosas porque ellos habían llegado a Santiago con una maleta, con un crío en la estación Mapocho, a hacer la vida tan temprano, con 20 años. Eso, además de producirme una tremenda emoción, me produjo una sensación de gratitud infinita. Claramente mi destino pudo ser otro, entonces mi gratitud hacia mi viejo, hacia mi vieja, es una cuestión que no cabe en la vida. Y lo que hice fue, tomé la guitarra y escribí una canción que se llama Febrero 8. Esto estoy hablando del año 76. Es la fecha que yo nací, pero en realidad lo que uno debía hacer es celebrar a la madre, ¿no? Exactamente. Felicitarnos ahí. Y se la dejé grabar en un cassette. Y ahí estaba en el cassette con una pequeña nota y me fui a la escuela. Y cuando volví, mi vieja abrió la puerta, tenía los ojitos brillantes, nos abrazamos. Ella sabía que yo sabía, yo sabía que ella sabía. Nunca hemos hablado del tema y nunca lo hablamos. Nunca hablaron del tema, ¿no? Nunca, nunca. Qué dedicado de tu parte. Fue, en fin, o sea, por eso digo, la luz de esta mujer como la luz de todas las madres. O sea, si hay algo probablemente que saca lo más grande de los seres humanos, es la maternidad y la paternidad. Digo, en términos generales, ¿no? O sea, y es una cuestión que yo creo que jamás deberíamos dejar de agradecer. Yo siento un profundo respeto y amor cuando veo, donde sea, a una madre con sus chiquillos, a veces mujeres jóvenes, manejando un auto, llevando a sus niños a la escuela y después salir a la pesca, después llegar a la casa a cocinar. O sea, yo creo que hay una cuestión en lo femenino, en la maternidad, hay una cosa maravillosa. Y por eso digo, en nuestra casa también es un matriarcado, pero feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!